Hoy es el día en el que nos posamos sobre la capital del fútbol mundial. Esta es la final de la UEFA Europa League. Fernando Palomo junto al matador que empecé en los comentarios. A minuto nada más de arrancar este partido. Esto será un espectáculo. Es espectáculo. En la final de un camino que arrancó meses atrás, ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita. Ahora tienen disponible un lugar en la Champions League. Marito, qué linda ciudad que es Ámsterdam y qué lujo de estadio tiene esta ciudad. El Johan Cruyff Arena, la casa del Ajax, inaugurado en 1996 con un concierto de la tienda Turner. Escuché el estadio. Él mantiene maravilloso, 54.000 personas, 54.000 gargantas a todo lo que va. Y la verdad que hoy no entra un alma más. Realmente el estadio está a full. La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol. Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar. La verdad que eso es importante. Cuanto antes se recuperen los jugadores, es mejor para los equipos. Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año a esperar para recuperar. Se viene el arranque de la primera parte. ¡Nos ponemos las pilas! Vamos a conocer a los 11 titulares de este equipo. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Se abre camino sin problemas. Se logra meter por la banda. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Rumante! ¡Qué goloso clavada! El estadio es una fiesta. No se van a cansar de celebrar. ¡Un gol memorable, Mario! ¡Debolea espectacular! Si poco hizo y nada hace con esto, ya desolgo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alfredo Morelos, han regalado la posesión. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Y como dice Fernandito, un peluche. Alfredo Morelos. ¡Hace bastante peligroso! ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Stefanil Sankar! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Va a levantar la pelota! ¡Y ahora se va a ganar ser desenfrenados! ¡El ataque a la contra! ¡Busca un carril para afuera! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Buen disparo! ¡Y tan bien que venían armando todo, Mario! La verdad es que lo habían hecho tan bien. Llegaron perfecto, rápido. Pero hay que terminar el gol esta pelota. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡Gon Posi puede ser! ¡Sin problemas para llegar a esa pelota! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Esta contra que no pudo ser han recuperado el balón! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Y se va la pelota! ¡Y se va la pelota por la seca de arco! ¡Yo sé que lo querían ver de nuevo y por eso acá lo ponemos otra vez! ¡Perdieron la pelota! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Kostich! ¡A ver en qué termina esto! ¡Cuánta plasticidad se va lejos del árbol! ¡Qué control espectacular, pero... ¿A dónde tiró la pelota? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Ahí tiene una buena oportunidad de contra! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Se viene acercando! perdieron la pelota y se terminó la contra algo de bueno venía mostrando la edificación del juego, la perdieron ¿será que se viene el gol ahora? esa, sí se tapan los intros ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos ahí se le fue la bocha ambicioso el traslado para meterse entre líneas hay peligro en el pase, ojo cuidado que puede terminar en gol el centro es que se va directo al costado y sin buen destino emocionante primera parte con un excelente juego de dos equipos, pero con uno que por ahora está marcando la superioridad yo creo que controlando el buen juego que ha mantenido durante el primer tiempo no va a haber sorpresas vamos, comienzo el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League acá en vivo por EA Sports Marito qué alegría compartir este partido con ustedes horrible el pase hay que estar más atento no es fácil dominar un partido cuando no tenés la pelota y eso es lo que le pasó al Eizk a este frango esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido buena intercepción no encuentra salida es imposible no están ahogando con la presión y saca la pelota hasta el otro costado Rode ahí van las pelotas en el área contundente intercepción se escapa y puede ser claro si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside se viene un jugador de recambio en la cancha con esto quiere levantar el marcador ha entrado con fuerza envía la pelota lateral Rode gran posi puede ser han llegado muy bien a quedarse con la pelota cuidado con esto puede ser esa pelota es buena cuidado y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque Alfredo Morelos ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco ahora todo se levantó observación para este muchacho que atajada tsunami de pelota que cae directo a los puños del arquero se viene saque de manos en territorio rival todavía tiene oportunidad para cruzarla se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo le quedan 20 minutos al partido hace bastante peligroso ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse se acaba de armar la escapada contra el arco rival muy cerca y tan bien que venían armando todo Mario la verdad que lo habían hecho tan bien llegaron perfecto rápido pero hay que terminar el gol esta jugada más dos bastante complicado desde esa distancia corta bien esa pelota y aquí tiene la posibilidad para levantar por la bandera Rode Rode Stefanil Zanka solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota Sebastián Rode y ahí le pega la pelota ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido la diferencia ha sido muy poco la diferencia ha sido muy poco pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar han recuperado la pelota y en zona de ataque fue el disparo el arco todavía tiembla se sacó la pelota de encima pero no se han podido sacar la presión del rival ni el problema tampoco parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia llegará el momento de apagar todo en dos minutos era buena la intención pero les cortan el balón díganle a mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella Estefanil Zanka esto puede terminar en gol se quita el balón de encima liberándose de presión ahí está el partido termina se quedan con el título miren el festejo aplauden a la tribuna se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados enorme lo que han hecho ahí están los jugadores a punto de subir ese podio algunos de ellos ya saltando sobre el mismo se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio se alza se alza la expectativa se levanta el trofeo ahí los tienen campeones ahí se alza la expectativa los aficionados desbordados Cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo. Gran título, gran premio a una enorme temporada. Y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.